Hola gente, bienvenidos a un nuevo video les voy a enseñar mi primera vez que voy a intentar sacar pichones de jilguero de cabecita y ver si me puedo conseguir una yunta de corbatas acá vamos a empezar con la yunta de jilguero bueno, acá necesitamos una jaula más o menos, no sé bastante larga una jaula de criadero yo tengo la otra esta está más o menos, está fea de chapas de fierro, pero bueno la tengo porque tiene el divisor la otra no tiene, o sea, tiene pero no tengo la rejilla esta la compré con una rejilla entonces uso esta lo que tiene que está fea de chapa pero bueno, no importa eso es lo de menos bueno, yo hasta acá le puse la chapita para identificar que ahora lo voy a poner el día que los puse a la yunta de jilguero para que se haya acostumbrado a una jaula yo les recomiendo este nido nido casero agarrar una lata de tomate cortarla en medio y doblarla también el de cajita yo como el de cajita tengo dos y esos dos los estoy usando hasta que vaya a comprar pero muchos me dijeron amigos que yo tengo y un amigo de mi viejo que se dedica a la cría de jilguero y de canario que él hace estos nidos y acá le sacan a él así que yo voy a probar vamos a ver porque el otro son con el jilguero es muy difícil sacar pichones entonces el jilguero es muy desconfiado entonces tiene que ser algo sencillo y que ahora no se dé cuenta al ser un pájaro vivo así que bueno yo le estoy dando pastón pastón al huevo de canarios esto va a un va a un una forrajería algo donde vendan vendan pastón al huevo y le pedía así o una proteína algo para los pájaros y te lo dan es así tuve que limpiar la cámara porque no sabía mucho y bueno yo le voy a empezar a dar mi hijo así que vamos a ir poniendo mi hijo un tarro bastante bastante grande para que tenga bastante comida la hembra y yo lo recomiendo porque los cositos tengo tarritos pero al comprarme una jaula se ve que van torcidos los tarritos y entonces se los tapé con cobre puede ser con precinto, tela con lo que sea se lo meten ah y los saludos voy a darlos al final del video un saludo que me pidió un loco un chico y se lo voy a dar vamos a ponérselo ah del otro lado no vamos a esperar bueno acá vamos a ponerle el pastón el pastón al huevo esta que me faltó ahí está una vez un poquito dos palitos le puse para que tenga bastante movimiento al pájaro grande mucho en el piso ahora le voy a poner a este lado le saqué el coso tiene que se lo vuelve a poner ay me cayó bueno no pasa nada al tener una sola ahí está se le coloca el coso creo que voy a poner una chapita más chica porque cuando la compré me vino con una sola chapa hasta que mañana vaya y corte una chapa y se la ponga le puse esta para que no me llene todo de caca así que ahora sí se le pone el coso no importa si se cae un poquito porque tiene que estar bien trabado al alambre porque el pájaro va a comer si le gusta lo va a comer mucho bueno esto lo tapamos y esta es la hembra que yo voy a utilizar una hembra ahora es arisca por la cámara pero es re mansa tiene es muy complicado conseguir hembra de jilguero que sea hembra porque muchos me me mostraban oiga voy a alejar un poco el celular muchos me mostraban pichones pero suelen ser pichones machos porque después con tiempo el pichón es así me pasó con uno y que después empieza a agarrar pinta y termina siendo un pichón de jilguero pero bueno esta me dijeron que tenía dos años de jaula y por esa razón lo compré así que lo vamos a alargar a la jaula yo voy a firmar no voy a firmar voy a poner pausa y voy a seguir el video porque se me puede escapar ahí está ahí ya la grabamos la hembra de jilguero vamos a sacar la chapa para que conozca bien la jaula ahí ya está arriba el nido ahí está se me ha caído para que se me cae el cel ahí está ya que se vaya acostumbrando la jaula vamos a comer un poco que ha sido buen video que yo voy a usar este el loco este una oveja este jilguero es muy alzado por eso lo quiero usar usaría la metralleta pero la metralleta no se alza muy poco así que vamos a usar este que todo el tiempo se alza con los jilgueros y aparte no está cantando está muy muy apagado vamos a lo que vamos a hacer es yo se lo voy a poner acá a la hembra así yo se lo voy a colgar en un lugar que no vean que estén solos así como una semana una semana una semana después de la semana le voy a poner la rejilla voy a alargar el macho acá que quede uno en cada lado la hembra del lado del nido y el macho de este lado y le voy a dar como se llama ahí está ahí el macho así la va conociendo y se fueron juntando les contaba la planta no me acuerdo como se llama una planta un suyo que te va a hacer picar que te va a hacer alzar a los pájaros pero ahora cada semana voy a hacer un video para mostrarles esta va a ser la semana 1 bueno vamos a ver que hacen el loco yo de acá a una semana voy a pegar el papelito acá yo de alguna semana largo el jiguero con la rejilla que se vean así de pasar el macho se va acostumbrando y va agarrando fuerza para pisar a la hembra o necesita estar en estado físico por lo menos que vuele de esa jaula esa que pase algo más grande y irle metiendo pasto si puede ser pasto seco muchos le meten papel se hirve también un montón pero siempre es mejor el pasto porque el pasto ellos arman sus nidos con pasto suyo toda esa porquería seca cortarle tirárselo ahí en la rejilla o si tiran un esquinero para ponérselo sería mucho mejor yo no consigo se lo meten y le siguen dando esa planta hasta que salse una semana le dan esa planta y y los pastitos para ver si van armando el nido o que hacen si se pelean mucho es porque un macho o la hembra no quieren le habría que sacar y ponerle otro amarillo otro jiguero que esté muy alzado y bueno y así pero el jiguero seguramente se va a alzar porque nunca estuvo con otro y esta ya tuvo pichón así que no es primariza y bueno bueno la próxima semana lo voy a mostrar el segundo ya largando el jiguero acá en la jaula con la hembra divididas pero viéndose más cerca la hembra está teniendo mucho miedo está temblando mucho así que voy a ir terminando el video así que suscribanse gente denle like muchísimas gracias por su apoyo por todos los comentarios comentarios muy lindos no estuve haciendo videos no pude hacer videos de pesca ahora el 7 de de agosto vamos a hacer una una pesca al Paraná así que luego vamos a ir a hacer el video del Paraná fui tres veces a cazar y no pude agarrar ninguno muy poco como el metralleta no está cantando es complicado bajar porque los otros van y chispean mucho pero hay jiguero que ya están cantando yo no voy a cazar y son complicados bajar yo con el metralleta iba y los enterraba de cabeza ahí está el metralleta chispeando un loco máquina así que bueno ya voy saludando bueno gente acá voy a dar los saludos saludos para Ezequiel Argollita medio raro pero bueno saludos para Ezequiel Argollita suscribanse en el like como les habías dicho que estamos cerca de los 150 suscriptores y hasta la próxima semana gracias por ver el video Gracias.